¿Qué es la diva? Jorge Rial destrozó a Myrtha Legrand, así le contestó la diva desde su programa Jorge Rial le dedicó recientemente un duro editorial en intrusos a Myrtha Legrand y se refirió a la diva en términos muy pocos amables Pero la diva aprovechó su espacio en el 13 para responderle sin siquiera nombrarlo Mira los videos al final de la nota En los Martín Fierro, Legrand se refirió a América Televisión con mucho cariño Y al parecer, ese gesto de agradecimiento hizo sospechar a Rial, que cargó duramente en contra de la diva y sugirió que iban a echar la del 13 De hecho, aseguró que le va a pegar una patada en el culo También deslizó que la diva quiso poner todo para destruir a América cuando llevó a Natasha Haidt, que mencionó a periodistas de La Señal de Daniel Villa Me dan mucho en América, injustamente, lo hablé el otro día con la parodi, le dije que paren un poco Yo nunca he hablado mal de América, al contrario, no tengo más que palabras de agradecimiento, reconoció la diva mientras hablaba con Ángel de Brito No es cierto que voy a ir a América, es mentira Estoy maravillosamente bien acá, me siento tan a gusto acá y estoy bien y contenta No me piden nada, no me exigen nada, están contentos conmigo Me elogian, miman y me quieren Estoy muy feliz acá, no me iría, aclaró Yo le di nueve años de mi vida a América, no es una tontería Y trabajé muy bien y muy a gusto Pero después me empezaron a dar en todos los programas, es como un ensañamiento, y duele, me parece injusto Además merezco respeto, explicó la diva, que no quiso nombrar al conductor que la malzatró bastante en las últimas semanas ¡Gracias!